Dato curioso, este tipo es el único del chat que ha visto mis papás y seguramente él no lo sabe Vio a mis papás en la vida real porque andaba con mis papás en la calle Es el único de la comunidad que ha visto mis papás Ahora son canon, ahora son canon culiao Oh my god Estoy yo con... Y no sé por qué salgo con dientes de ratón weón Weón les juro que no sé, salí con cara de venero que se propaló yo weón No sé qué pasó weón, se los juro que no sé qué pasó Y como que me puso la papada más grande porque lo weón no sé quién sacó, la weón la sacó como de abajo weón No sé weón, ya dejo de aquí lo weón Ya weón Ya no quiero más shots tan palpito weón Ya Pero weón es una... Es una guata Weón es como... ¿Le van a salir como 10 culiados de ahí? ¿O le va a salir un puro weón pero ya con 30 años culiados? ¿Es un arma nuclear esa mierda? ¿Aló? 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 ¿Aló?